Yo soy Ruben2TNT y continuamos con la aventura en Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna. En el episodio anterior fichamos a Nakata, al cual vamos a ver... Aquí está, nivel 50 con fuerza ofensiva, avance flamígero y tuya mía doble por el momento. Y además, seguimos fichando a jugadores para la ruta de contactos de uno de los 4 magníficos como es Tez Autun. Y fichamos a Jaipan. Y ahora tenemos que continuar por la ruta de contactos y el siguiente después de Jaipan es Mar Olepsip. Hay que ir a buscarle, sí, y he oído que Olepsip está bajo el naranjo en Amy o en Aim. Vamos a por este jugador. Como siempre nos desplazamos en el mapa y bajo el naranjo es en la ciudad. Donde en el modo historia nos enfrentamos a la Royal Academy Redux. Vamos al naranjo. Que es por aquí bajando por el puente. Vamos por el puente. Y aquí lo tenemos. ¿Eh? ¿Que quieres que me une a vosotros? Pues la verdad es que no he jugado nunca. Pero puedo probar. Si me gusta, a lo mejor me apunto. Muy bien. Vamos a empezar. Como la mayoría de los jugadores es una pachanga. Y el requisito es que no nos metan gol. Ponemos como siempre afinidad de cada jugador. Y vamos a ver si evitamos que nos metan gol. Con esa recuperación de Decker. Y esto es, a grandes rasgos, ahora que tenemos el balón, como evitar que nos la roben. Controlar donde va a ir el balón y pasarnos el balón. Aunque aquí no hay riesgo de perder. En caso de que nos robaran el balón. Ahí está. Se acabó. Vamos a ver si nos pide algún requisito más este jugador. O se une ya. La verdad es que el fútbol mola. Gracias por enseñarme a jugar. Me uniré al equipo. Tal como prometí. O tal como nos prometió. Y Olepsi se une al equipo. En el caso de que se me llene la ruta de contactos. Tendré que ver qué jugadores tengo que echar del equipo para conseguir a los cuatro magníficos. Podría haber salido por arriba. También es cierto. Pero volvemos a la caravana Inazuma. A por el siguiente jugador. Que en este caso es... Jugadora que es Elinon Maven. Vamos a ver dónde se encuentra. Y nos dice Silvia que está bajo el cerezo en flor en Nara. Con lo cual ahora nos toca ir a Nara a reclutar a esta jugadora. Que es la siguiente en la lista de contactos para poder fichar o reclutar para nuestro equipo a Tez Autun. Vamos a Nara. Y a la ciudad. No, tenía que haber ido al parque. ¿Al parque o a la ciudad? Ahora dudo. Es aquí. He acertado ir a la ciudad. Aquí está. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Sí. ¿Eh? ¿Quieres que aunamos fuerzas en el terreno de juego? Vale, pero me debes una. Se une directamente sin pachanga. Y para el equipo. A por los siguientes jugadores. He dado a mapa, da igual. Ahora vamos a la caravana. Y vamos a buscar al siguiente jugador. Que es... Ojea a Vinny O'Games en Fukuoka. Pues nos toca ojear a un jugador como es Vinny. Vamos a salir de la máquina y tenemos que ojear. Hablamos con Gilman y que ojea... Vamos a ver si con el nombre de Vinny aparece directamente o tenemos que poner su apellido. Aceptar. Oh, perdona. Parece que aun no nos hemos encontrado. Y si pongo el apellido... O... ¿Dónde está? No, no es una coma. Aquí está el apóstrofe este. Y... Oga... Y... Nes. Aceptar. Vale. Este jugador no lo tenemos. Tenemos que ir a donde se encuentra. Que en este caso es a Fukuoka. Y está en la ciudad. Lo que voy a hacer es... Buscarlo para que... Aparezca. Esperemos que aparezca de las primeras pachangas. Y tenemos que ir al parque que hay detrás de la ciudad de Lucky Hill. Y quitarnos, por supuesto, la pulsera sobria. Ya que estamos en el área del parque... Darren... Vamos a... Quitar la pulsera. Quitar. Y voy a ver... Si... Puedo ponerte... La pulsera... Chillona. ¿No? ¿Alguien la lleva? O en este juego no está. Más que nada... Para... Tardar menos... En... En... Encontrar a... El jugador. No. Parece que... No la lleva nadie. Pulsera. Pulsera. Gastada. No. De titanio. No. Pues... Parece que en este juego no tenemos... La pulsera chillona. Así que habrá que buscar... Por aquí hasta que nos aparezca... La pachanga... Con el jugador. Si es que nos va a aparecer... Alguna pachanga. Me he quitado... La pulsera, ¿verdad? Vamos a comprobar... Que... Ninguno de estos jugadores... Lleve... La pulsera sobria. Así que... Debería aparecer... En algún momento... La pachanga. Pachanga. Ahora vamos a ver... Si nos aparece... El jugador que estamos buscando... No. No nos aparece... Son nuevos jugadores... Pero ninguno es... El que estamos buscando. Así que... Vamos a... Antes digo... Lo de que no me quiten el balón... Y esta pachanga... Se trata... De eso. Precisamente. De que... No me roben el balón. Pero como también puede ser... Una pachanga... De... Tirar a puerta... Llevo a Sue... Por subir... Baile de mariposas... Porque ya... Tiene... La super técnica de regate... Que es... Primadona al máximo. ¡Ay! Me la han quitado. Bueno... Perdemos algún que otro punto de pasión y amistad... Pero... Da igual. Vamos a buscar... Otra pachanga. Creo que aparece... O hay más posibilidades de que aparezca... En el descampado... El jugador... Que buscamos. Vamos a ver... Si quiere aparecer... ¿O no? Pachanga... Y a ver si es él. ¿No? Sí, ahí está. El... Jugador... Este con las gafas... Que se parece a Borer. Ahí está. Bueno, no ha sido... Tanto tiempo... El que nos ha llevado... Buscar... Al jugador. He tirado directo... Estaba demasiado lejos. A ver si podemos volver a ver al portero... Que no sé... Que lleva... En la cabeza... O en la cara pintado. Vamos a ver... Lleva una máscara... Y... Es de fuego. Debería ser Gol. Aunque Sue sea de bosque. Baile de mariposas es de montaña. Ahí está. Decker y Sue realizan la técnica. Y... Va a ser Gol. Contra los Astros del Maíz. Perfecto. Recuperaremos... Lo que hemos perdido. Sí. Y además... Nivel 69 para Sue. Vamos... A... Volver a... Equiparnos... La Pulsera Sobria. Y así evitamos... Las Pachangas que no necesitemos. Pulsera Sobria. Aquí está. Se la ponemos a Darren. Que es el primer jugador del equipo de Pachangas. Y volvemos a la caravana. Ahora ya... Seymour puede ojear a este jugador. Me he mantenido en el lugar porque espero que... Aparezca en... En... En Lucky Hill. O al menos en el Instituto Fausor. No me tenga que... Mover a... Mover a... Cualquier... Otro lugar. Voy a poner directamente el apellido. Que es como... Venía en la... Pachanga. Pachanga. Y así nos... Aseguramos de que... Aparezca... Seguro... Este jugador al cual estamos buscando. Vamos a aceptar. Ogeiner 1 o no. Aceptar. Y ahora no me puedes decir... Me he equivocado. No es... Ogeiner... Es Ogeines. Pero ahora... Sí que me he encontrado con... El jugador. Así que... Si pongo el apellido bien... No debe haber... Ningún problema en que... Ahora sí... Aparezca. Aceptar. Y... Ahora sí. Ahí está. Vini Ogeines. Nivel 28. Mediocampista de bosque. Con... Dos super técnicas de regate como maldición. Y niebla venenosa. Vale. Y... He oído que Ogeines... Está en la casa de baños de Lucky Hill. Bueno, vamos a buscar por Lucky Hill. Pero creo que... En este episodio no creo que me dé tiempo a fichar a Ted Autun. ¿Sabías que para un deportista la parte más importante de su cuerpo es el cerebro? Los mejores jugadores tienen en el mundo del deporte a sus pies. Y voy a demostrártelo ahora mismo. ¿Preparado? Si no me queda otra vamos a jugar. Que no me metan gol. Bueno. De hecho es que voy a dejarles que tiren. ¿O no? Decker no quiere... Que nadie se interponga en nuestro camino hacia... El fichaje de este jugador. Ciclón doble. Creo que le queda... Una técnica por aprender... A este pequeño jugador... Con super técnicas defensivas de aire. Ahora lo comprobaré. Cuando acabemos... Los retos de Ogeines. Que no sé si tendrá... Alguno más. O con esto... Está completo. Vamos a verlo. Ganamos. Y... Nadie sube de nivel. He perdido. ¿Pero cómo? Pues pienso seguirte allá donde vayas. Hasta que sea lo bastante bueno como para ganar. Nuevo jugador... Que reclutamos para el equipo. Aceptar. Y... Este jugador se une al equipo. Jugadores. Decker. Sí. Efectivamente. Aún le falta algo más aparte del ciclón doble. Para aprender. Ya nos podemos marchar... A la caravana Inazuma. A por el siguiente objetivo. Que ahora sí. Mapa de contactos. O ruta de contactos. Y... Fred Ferrell. Es el siguiente. Mediocampista de montaña. Sí. Por eso decía... Que podíamos ir por aquí. O haciendo... La ruta. Es más rápido esta ruta que hemos hecho. Y llegamos... A... Fred Ferrell. Pensaba que había habido... O había visto alguna ruta más corta. He oído que Ferrell está cerca de la fuente de Osaka Land. No, no se me va a olvidar. Tranquila. Vamos a la fuente de Osaka Land. Así que nos toca... Desplazarnos de nuevo. Pero no a la caravana. Sino a Osaka. Y dentro de Osaka al parque de atracciones de Osaka Land. No, otra vez a la caravana no. Nos toca ir al mapa. Y a Osaka. A Osaka Land. Y a la fuente. No quiero... Decir una cosa. No vaya a ser que pase. Que es lo de... Jugadores que a veces están... Y otras no. Vamos a ver. Digo, si antes lo digo. Pero no, aquí está. ¿Eh? ¿Queréis algo? ¿O querías algo? Sí. ¿Quieres que me una tu equipo? Claro, ¿por qué no? Pero tendrás que vencerme primero. No iba a ser tan fácil. Para fichar a nuestro amigo... Ferrell. O Ferrell. Portero de aire. Y... Volvemos a dar... A escapar. ¡Os he ganado! ¡Hala! Ya os podéis largar. Bueno. Espero... No volver... A equivocarme... De lugar... De lugar... En bastante tiempo. Ahora ha cambiado y el portero es de fuego. O antes también lo era. Da igual. ¡Aullido de lobo! Tengo que recuperar los puntos de técnica. Que deben de estar... Del episodio anterior para fichar... A Pan. Torbellino creo que no lo debería parar. Más que nada porque... He chutado con grado 3. Ahí está. Gol. Otro objetivo que se unirá en breves momentos. ¡Eh! El fútbol mola, ¿verdad? Además tengo que matar el tiempo de alguna manera. Así que me viene de perlas. Pues ya está. Ferrell para el equipo. Vamos a por... Por... El siguiente. Aunque... ¿Qué técnica tenía de tiro? No os he visto bloqueo, pero... Ah, remate al con. Aunque... No me dé tiempo a llegar... Ni a fichar a Utun. Espero que al menos... Deje... Su ruta de contactos... Terminada. Vamos a por el siguiente. Caravana. Por si... Diera la casualidad de que también se encuentre en Osakalan. Y el siguiente es... Richard Troc. ¿Sí? He oído que Troc está por el callejón. Hacia el oeste de Kioto. ¿Cómo... Se iba a mantener un jugador... En... Este lugar. ¿Por qué? No. Qué raro que nos hagan desplazarnos. No se iba a mantener. Tenemos que ir a Kioto, al callejón. O es decir... Al lugar donde aparece Janus cuando le borran la memoria. O la pierde. Durante el modo historia... De Inazuma Eleven 2. Aquí tenemos el punto. Y aquí está el... Tío este con la máscara... Y la cara pintada. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que juegue con vosotros? Bueno, vale. Si consigues vencerme lo haré. Bueno, no quedan... Muchos jugadores. Con este creo que me quedan... Cuatro para llegar... A... Autun. Me acaban de robar el balón. No me había fijado en que era que no me quitaran el balón. ¡He ganado! Ya puedes irte. Hemos terminado. Y creo que no he recuperado los puntos. O sí. Vamos... A empezar. Y... Si tengo que usar un regate Aurora... No lo voy a usar. Vamos a perder de nuevo. Da igual. Era por saber si tenía los puntos restaurados o no. Una nueva derrota. Esta no estaba prevista. Pero... Ahora... Le damos el balón a Sue. Y que haga Primadona... Si es necesario. Menudo pase... Menudo pase... Que le hemos puesto a Saum. Ahora que haga Primadona... Si no hay más remedio. Porque este jugador es de fuego. Primadona. Creo que ya lo he dicho en otros episodios. Pero... Si queréis que pase el tiempo... Podéis dejar la animación. Y si necesitáis tiempo... La podéis saltar. Siempre y cuando... Esa animación... No sea de una... Super técnica... De... Acabo de perder la pachanga. De... De... Atajo. Si. Hemos perdido. Voy a cambiar a Saum. Bueno, no. Con que esa jugadora de bosque... No presione a Saum... Valdrá. Hombre, podría utilizar... Con Darren. No. Venga. Tienen... Todos... Una técnica al menos de... Robo de balón, ¿no? Se me está complicando por... El Joker este. Vale. Quitando... A... Venga, Saum. Bien. Quitando a Decker... Creo que el resto de jugadores... Tienen técnica de regate. Excepto que me encuentre... Cerca con la... Jugadora de bosque... Que mantenga... Saum el balón. Vamos a ver si podemos superar... A Troc. Y además... Vamos... Mejorando el regate... Aurora. No... Bueno... Es aire. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El cometa. Vale. Hay que tener cuidado con... Bosque con la chica esta... De aire y su cometa. Vale. Balón para Saum. Y... Arriesgando. Pero... Aquí... No debo tener... Problema... En hacer la super técnica. No debo tener... Pero... Ahí... Quedan... Un minuto cincuenta... Menos de un minuto... Bueno... Menos de minuto y medio... Primadona... Y vamos a ver... Si ahora no la lío. Yo creo que no debería haber problemas... Siete... Sí, se acabó menos mal. Ya está. Pero se me ha complicado bastante... Vamos a por el siguiente jugador. Espera... Que no pida... Más requisitos. Pues parece que he perdido, ¿no? Bueno, lo prometido es deuda. Me uniré al club. Se une... Troc. Alias el Joker. Delantero... De fuego. Vamos a por... El último jugador que... Ficharemos en este... Episodio. Y los próximos... Los dejaré... Para... El siguiente. Por no alargar mucho... Este. Si no me hubiera... Dado tantos problemas... El jugador este... No habría habido ningún problema. El siguiente es... Sound Stice... Sound Stice... Portero de viento. ¿Dónde se encuentra este jugador? He oído que Stice... Está cerca del parque... Del spa para pies... En AIM. Pues nos toca... Desplazarnos a AIM. Mapa. Y... A AIM. A AIM. A la ciudad... Y... No sé qué... De un spa para pies. Aquí está. ¿Eh? ¿Que queréis que me una a vosotros? Pues la verdad... Es que no he jugado nunca. Pero puedo probar. Si me gusta... A lo mejor me apunto. Muy bien. Vamos a empezar. Espero que no sea como el anterior. No. Solo hay que meter el primer gol. Bueno. Lo de... Solo entre comillas. Solo hay que robar el balón y meter el gol. No debe ser difícil. Ahora es cuando tiene... Un tiro... Increíble. Bueno. Si no usa ningún tiro máser... Mejor. Manos infinitas. Grado 2. Lo para darás. ¿Verdad, Darren? Sí. Yo creo que sí. Ahí está. Las manos infinitas. ¿Y quién va a tirar... Sound? Aullido de lobo. Ahí está. Aullido de lobo. Grado 3. ¿Y será gol? ¿O no? Porque tiene despeje a presión. Y... Es más eficaz el aullido de lobo. Ya está. Fichado o no. ¿Pides algo más? La verdad es que el fútbol mola. Gracias por enseñarme a jugar. Me enurea el equipo, tal como prometí. Pues ya está. Stipe se ha unido. Tiene despeje a presión y escudo de fuerza. Vamos a la caravana para ver quién es el siguiente jugador. que en este caso es... Ojea a... Ojea a... Vamos a restaurar los puntos de técnica y de esfuerzo. Antes de que se me olvide. Y... Yo dejo este episodio por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle like si os ha gustado. Favoritos si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.